Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo hacer un gráfico en Excel. Es muy sencillo, muy rápido y funciona del mismo modo, ya sea que estés utilizando un ordenador Windows o un Mac. Bien, imaginemos que tenemos estos gráficos, esto a base de datos, perdona, y queremos realizar un gráfico. Lo que haremos es seleccionar todos los datos que queramos incluir en el gráfico y ahora nos iremos al menú de Insertar. A continuación nos iremos al apartado donde aparecen gráficos y escogeremos el gráfico que queramos. Como veis hay gráficos circulares, de barras, de líneas, etc. Yo voy a escoger este de aquí. Pulsamos encima y como veis ya se nos coloca y ya se nos crea el gráfico de barras con nuestras respectivas letras y sus propios valores. Así que nada, esto es todo. Ahora ya lo podríamos mover, modificar su tamaño, etc. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.